Música Eran mil millones los que usted misma nos proponía en estas cortes no hace tanto tiempo y por tanto vamos a apelar también a la memoria de recorte en conceptos muy genéricos e indeterminados del gasto público en materia sanitaria en la comunidad autónoma. De manera que, bueno, yo lo que le pido, por favor, es que observe también cuál ha sido su comportamiento y cuáles han sido sus propuestas en la comunidad autónoma. Me habla usted de demoras y podemos hablar de las demoras tanto en consultas como en pruebas diagnósticas como las quirúrgicas que son, en todo caso, inferiores en Castilla y León a la media nacional. Me habla usted de urgencias y algo tendrá que ver, algo harán muy bien los profesionales pero también los gestores del sistema cuando esas urgencias están valoradas por nuestros ciudadanos en los sucesivos barómetros sanitarios por encima de la media nacional y muy encima, por cierto, de alguna comunidad de referencia en la propia gestión socialista o cuando los ciudadanos de Castilla y León en el 80% se inclinan por las urgencias públicas frente a las urgencias que pueden ofrecer centros privados. Pero mire, si en algún momento de las palabras de este presidente se ha podido colegir que la Junta afirma que no existen en este momento problemas por tensión, por presión asistencial en las urgencias tanto hospitalarias como de los centros de salud de la propia comunidad autónoma es también el momento de rectificar. Es el momento de significar, sí, hay problemas, se están produciendo problemas pero también hemos adoptado medidas para que usted, ateniéndose a la parte más sensata de su propia pregunta y postulación no se hubiera inclinado por eso que no ha ocurrido aquí y que de ninguna manera dice el Procurador del Común antes bien significa el Procurador como tanto los profesionales como el SACIL actúan correctamente en Castilla y León gracias a esas medidas no se ha producido ningún colapso de la atención ni hospitalaria ni centros de salud en las urgencias médicas. No deja de ser un sarcasmo que su señoría hable de responsabilidad política manejando tan ligeramente datos que son absolutamente falsos. Aquí tiene a su disposición datos oficiales, por cierto, refrendados por el reciente barómetro observatorio de salud del FEDEA que ponen de manifiesto como la nuestra es la segunda comunidad autónoma española donde se han producido unos menores recortes la segunda menores recortes del presupuesto sanitario en los últimos años. Si usted se hubiera estudiado un poquito esto y no hubiera venido con la lección demagógica aprendida estar en condiciones de saber que hoy estamos destinando a la sanidad casi el 44% del presupuesto no financiero de las consejerías que era el 35% tan solo en el año 2004. Que hemos hecho un especial esfuerzo que nos reconoce el barómetro sanitario en la atención primaria y eso también los expertos dicen que es uno de los buenos remedios para prevenir los colapsos en la atención de urgencias. Que a lo largo de estos últimos cuatro años hemos mejorado ostensiblemente. Son falsos, son erróneos los datos que usted pone de manifiesto en el incremento de los efectivos de urgencias. Que habrán crecido en los últimos cuatro años un 8,7% en los médicos de urgencias hospitalarios, un 4,7% en las enfermeras IDEN y un 7,5% en los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Lo mismo en el gasto de sustituciones. Hemos tomado medidas puntuales que usted no quiere reconocer pero que ahí están. Yo le recuerdo el incremento de camas en servicio entre octubre y enero son 476, lo que determina que en este momento, salvo en dos hospitales de la comunidad, el 100% de nuestro parque de camas públicas esté en servicio. Y la incorporación finalmente de 250 profesionales nuevos a los servicios de urgencia y hospitalización de la Bolsa de Linsalud. Pero fíjense, frente a estos datos, la contumacia de la demagogia, de la falsedad, de la mentira y de la contradicción. La de una compañera suya, de escaño, que en primer lugar hace seis meses, en su condición exclusiva de procuradora y en relación al hospital del Bierzo, afirmaba, en el mes de mayo estamos refiriéndonos, creo que las camas que se cierran en el verano en el hospital del Bierzo no se van a abrir después en ningún momento. Y hace tan solo un mes, ante la constancia de que se habían abierto, el 100% estaban a disposición, esa misma persona, estamos hablando de esa misma persona, esa misma responsable público, seis meses después, dice, achaca la apertura de las cámaras del hospital del Bierzo a una maniobra de marketing electoral. De manera que piove por co-gobierno, no piove por co-gobierno también. Esa es la demagogia que les ha llevado a ustedes donde están y les va a llevar todavía mucho más allá. Enhorabuena, señoría.